Sí, señores, y nos vamos directamente hasta el Francisco Rivera Escobar para ver uno de los partidos más movidos de esta primera fecha de la Liga Femenina. Aquí la primera anotación para el conjunto de Orso Marzo con los goles de Kena Romero. Ahí está la buena anotación para ella. Patricia Riascos que iba a marcar de cabeza para vencer a la guardameta del conjunto del Deporte Stolima. Atención porque va a llegar el empate en esta oportunidad, sí, Romero para vencer el arco de Orso Marzo. La felicidad y la alegría de esta anotación en un partido, como ya lo decíamos, bastante movido, que estuvo muy entretenido allí en Palmira. Segundo tiempo para ver el desarrollo y la continuidad de este encuentro. Y va a llegar el Deporte Stolima y nuevamente Romero, de tijera, golazo, para darle la ventaja en esta oportunidad al conjunto visitante. Lo podemos ver nuevamente, el centro y muy bien el remate para darle en ese momento la ventaja parcial al conjunto de la ciudad de Ibagué. Y después desde el punto penal, el empate para Orso Marzo, dos por dos.